Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la entrevista que dio ya en Laporta hoy en RAC1 En general, entiendo todo lo que ha dicho hasta el apoyo a Ronald Koeman El normal, nos vienen dos partidos cruciales contra el Valencia y contra el Real Madrid y aunque ya sabemos que Laporta no confía en Koeman pues tiene que decir que está con él al 100% Obviamente no es sincero, pero se entiende Pero lo que no entiendo yo lo que no entiendo es cuando dijo que esperaba que Messi se quedara gratis ¿Perdona? ¿Y por qué tiene que jugar Messi gratis? ¿Que entrene Ronald Koeman gratis, por ejemplo? ¿O que juegue un tití? ¿O que obtinio gratis? De verdad, yo no entiendo a Laporta No entiendo a Laporta Hasta el momento no entiendo para nada su gestión Y la verdad es que me está defraudando Me está defraudando Ustedes sabéis perfectamente que yo desde este humilde canal lo apoyé al 100% Pero de verdad es que me está dejando sorprendido Con estas declaraciones de que Messi tenía que haberse quedado Aunque juegue gratis La verdad es que no lo veo para nada justo Para nada justo Yo simplemente voy a decir una cosa El día que hable Messi Ojo El día que hable Messi Va a caer más de uno Y ahí lo dejo Y ahora vamos con el tema principal de hoy Después de tantas malas noticias Nuestro amado Barcelona Por fin tenemos una buena noticia Y es nada más y nada menos Que la recuperación De dos jugadores Muy importantes Me estoy refiriendo Al Kun Agüero y a Ousmane Dembélé La verdad es que Como está la plantilla del Barcelona Pues esos dos jugadores Nos van a venir como anillo al dedo Agüero podría estar O seguramente estará Contra la Valencia Aunque no va a jugar como titular Y ojo que Ousmane Dembélé Puede que esté también Contra el Valencia Y puede que sea la gran sorpresa Referente a ese partido crucial Que tenemos antes del Clásico Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pusad un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo